Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, muchas gracias por estar nuevamente en un vídeo más para este canal. Y sí, hoy con información súper, súper importante acerca de las actualizaciones de HyperOS para nuestros dispositivos Xiaomi en la versión global. Y es que ya es oficial, Xiaomi ha anunciado el calendario de despliegue de HyperOS para el mercado global. Y recuerden algo muy importante, casi siempre cuando se lanzan unas versiones globales europeas, también llega a la versión contraria. En este caso ya tenemos dispositivos que se van a actualizar en la versión global, también es muy, muy probable que lleguen estos mismos dispositivos con HyperOS a la versión europea. Es que si bien en China ya se están publicando algunas actualizaciones de HyperOS, apenas en el mercado global no será hasta el primer trimestre de 2024 cuando veamos las primeras versiones oficiales de HyperOS. Y es que si vives debajo de una piedra y no sabes qué es HyperOS, recuerda que HyperOS es un sistema operativo desarrollado por Xiaomi, el cual viene a reemplazar a MIUI. Y afarentemente este nuevo sistema operativo será más eficiente, seguro, fluido y además con mayor implementación de inteligencia artificial. Y el cual vendría a, como les dije anteriormente, a resolver todos los problemas que tenía o que tiene actualmente la versión de MIUI. Pero entonces, ¿qué dispositivos se van a actualizar en el primer trimestre del 2024? Pues directamente Xiaomi ha confirmado que el Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, Mi Pad 6 y el Xiaomi 11T. Entonces, todos estos dispositivos mencionados anteriormente dejarán la versión estable de MIUI para empezar a recibir actualizaciones de HyperOS en el primer trimestre del 2024. Así que muy pendientes porque seguramente, y esto ya lo conocemos de versiones anteriores y actualizaciones anteriores, Xiaomi mete dispositivos a listas y saca dispositivos de listas. Así que muy pendiente porque por acá apenas tengamos información al respecto de nuevos dispositivos, pues lo estaremos publicando. Así también como en las redes sociales, en nuestros canales de Telegram, los cuales encontrarás en la descripción del video. No me voy antes sin recordarte que te suscribas, actives la campanita, dejes tu buen like y por supuesto, si eres nuevo por acá, te suscribas y te pases por la descripción del video, donde encontrarás información súper importante acerca de actualizaciones, links, películas y muchas otras cosas que seguramente te van a interesar. Yo soy José Camacho, nos vemos en un próximo video y recuerda que por acá te voy a dejar dos videítos más. Por favor, cuídense, chao.